Es en Cataluña donde se está reclamando más la flexibilidad a la hora de entrar y salir y en Andalucía están más relajados sobre este tema. Pero es cierto que los españoles quieren cambiar la jornada que han tenido tradicionalmente. Quieren más flexibilidad o jornadas más tempranas por la mañana para casi nadie, solo 11% de los españoles quieren seguir con lo que siempre han tenido de jornadas completas de 9 a 5.